Todo invierno con estas temperaturas extremas en la ciudad de Santa Fe están haciendo una evaluación desde el municipio y ahí está Antonella Cocucio con la conferencia de prensa. Vamos a ver lo que está sucediendo ahora en vivo. ...por emergencia, es decir, sacando policía de la calle tal vez en detrimento de otros servicios que eran importantes. Está hablando Juan Pablo Poletti, el intendente de la ciudad de Santa Fe. Lo escuchamos. ...y que realmente es su vida y no quieren ir al refugio, no quieren ir a los dispositivos que tiene el municipio y también hay que tratar de acompañarlos y ver cómo se los aborda. Aclarar, y después le doy la palabra a Hugo, que no es solo en invierno, que es un trabajo que es anual, que se hace durante todo el año y que tiene no solo un abordaje de un plato de comida caliente o una infusión, también los trabajadores sociales trabajan con ellos, los turnos, la situación de buscar en un centro de salud, la atención médica cuando la necesitan, los remedios, conseguir el certificado de discapacidad. Realmente se hace un abordaje completo para acompañar estas situaciones tan problemáticas. En ese sentido, solamente aclarar que no hay niños en situación de calle en la ciudad de Santa Fe, que todos los que estén relevados son adultos. Vamos a escuchar ahora a Hugo Marchetta. Hola, ahora el secretario de Políticas Sociales. Bueno, completo, señor Intendente, quería justamente resaltar que, digamos, este municipio, desde diciembre a esta parte, ha estado de emergencia en emergencia, digamos, lo hemos atravesado con la situación hídrica, luego los episodios de dengue, ahora situación de emergencia económica y social, y que justamente este equipo, digamos, que realmente destacamos, equipo municipal, ha venido laburando sostenidamente todo este periodo. Con respecto a la cuestión que sensibiliza de alguna manera más en los periodos de baja temperatura, un dispositivo específico que sale a recorrer la calle en horario nocturno, digamos, que esto hace la diferencia en el resto del trabajo durante el año. Y porque en la nocturnidad, digamos, sabemos que pueden ocasionarse las principales dificultades. Este equipo, digamos, al cual queremos destacar, no solamente hace esta tarea, sino que durante todo el día prepara la comida, prepara los albergues, tiene que establecer, digamos, criterios de admisión para las personas que tienen algún tipo de dificultad de salud, tiene que además al mismo tiempo coordinar con otros dispositivos que también están a disposición, como el 107, digamos, o las instituciones de salud mental, también hay que decirlo, esta situación de personas en situación de calle están atravesadas muchas veces por las crisis subjetivas que genera el consumo de sustancias prohibidas, y en muchos casos también se trata de personas que tienen alguna alteración de salud mental. Así que, bueno, lo que queríamos contarle era esto, digamos, que efectivamente desde febrero, marzo, específicamente empezamos a hacer los relevamientos de calle, habíamos detectado una cantidad importante de personas durante el día tratando de hacer alguna actividad de subsistencia en la ciudad o con mendicidad, y fundamentalmente quién quedaba, digamos, durante las horas de noche en situación de calle. Afortunadamente, acá tenemos que decir que efectivamente no hay familias en situación de calle durante la noche, más allá de que muchas veces se vea en la calle familias con menores, digamos, pidiendo o haciendo alguna actividad de subsistencia. Desde el 2 de mayo ya está abierto el trador nocturno, digamos que tiene todas las condiciones para que se pueda pasar la noche con una munición donde controlamos la situación de salud, controlamos la situación de consumo, y tratamos de retirar elementos que puedan ocasionar alguna situación conflictiva, digamos, en un parador donde se conviven personas que no se conocen y que no siempre, digamos, tienen la posibilidad de compartir en un espacio común, digamos, con otras personas. Por lo tanto, toda esa tarea que es lo que más destacamos, digamos, del equipo de salud. Y decir que la situación, afortunadamente, está dentro de los parámetros normales, pero que al mismo tiempo, si esa situación se agudiza o se agrava, digamos, la municipalidad tiene espacios alternativos, digamos, donde poder sostener cualquier situación de desborde, para llamarlo de alguna manera. ¿Cuántas personas hay actualmente en situación de calle? Y en función de eso, si se prevé, como usted hace referencia en este momento, poder ampliar las plazas en el caso de que se necesite para que más personas pasen la noche en refugios. Digamos, los relevamientos son diarios, no siempre, digamos, el número es exacto, porque va variando. De hecho, para dar un ejemplo, anoche tuvimos menos personas en el refugio y asistimos en calle a menos personas que el 9 de julio, por ejemplo. Tuvimos, en algunos casos, perdón, no tuvimos situaciones de hipotermio, por ejemplo, que debieran alertar a otros dispositivos, pero el número más o menos siempre es el que viene de alguna manera en los márgenes por los cuales estamos preparados. Hablar de número no me gusta porque en realidad día a día van cambiando, pero sí mencionar que, por ejemplo, algunas situaciones con adultos jóvenes se pudieron resolver revinculándolos con la familia. Personas que necesitaron un albergue, digamos, durante la noche, a partir del trabajo de los equipos, digamos, pudimos revincularlos con la familia y muchos volvieron a su domicilio. Entonces, esas son las situaciones que nos interesa resaltar, digamos, ¿no? Que el número frío, digamos, es, digamos, irrelevante, en el sentido de que es una situación que tiene algunos aspectos estructurales, digamos, de muchos años en situación de calle, pero que de los aspectos que tienen que ver con la revinculación con la familia o con su hábitat, digamos, también tenemos buenos resultados. Estamos compartiendo la conferencia de prensa del año pasado. Creció un poco el porcentaje. El momento está ocurriendo en la ciudad de Santa Fe. Hugo Marcheta hablando, por supuesto, del trabajo que se está realizando desde el municipio operativo Invierno. Se llama esta conferencia de prensa que encabeza Juan Pablo Poletti. Está trabajando ahí Antonella Cocucio. Gracias. Y seguramente renovamos el contacto mañana. Y estamos trabajando en vivo.